Señor, observen esto, observen bien, observen ese carro de color blanco como hace una parada en una avenida. Y el camión que viene atrás de él, miren cómo se voltea, wow, para no atropellarlo. Pero miren ese camión que viene ahí también, cómo frena de repente. Ese carro provoca dos accidentes por pararse de manera repentina, mi gente, impresionante. Señores, miren, uno de nuestros usuarios me envían el video que ustedes acaban de ver y me dicen, Jochi, tú vas a ver lo que se llama imprudencia en la carretera. Y cuando veo el video realmente quedo sorprendido ante la imprudencia de quien va en ese carro de color blanco. Ustedes se fijan cómo frena de una manera o se para prácticamente en esa carretera, en esa avenida, de manera repentina. Y el camión rojo, ustedes ven cómo hace una maniobra y logra, evita colisionar con el carro blanco y el camión rojo lo que hace que se voltea. Pero luego, mi gente, viene otro camión que son ya de máquinas pesadas, vehículos pesados y hace una maniobra, frena, pero también otro accidente. Ustedes se imaginan aquí, en la carretera El Número, en la avenida La Duarte, ahí en la capital, oye, le dan que lo desbarata, como dicen. Pero mira, uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno se va a parar, así que eso no procede. Uno tiene que saber dónde y cómo parquearse. La persona que ve en ese vehículo, mi gente, para mí es una, como decimos aquí en RDE, novata. Y me dicen, cuando viene a ver una mujer, no, yo no sé, yo no sé, porque no se está viendo, ahí solamente se ve cómo se para prácticamente. Oye, lo que yo decía, en la capital, en el Número, ahí en la Duarte de Baratán. Pero mi gente, digan ustedes, no, 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 oye, sorprendido con este video, mi gente. Me dicen que me voy a sorprender y realmente me sorprendo porque esta persona no debió hacer eso. Eso es lo que se llama imprudencia en las carreteras, mi gente. Es todo vehículo pesado para evitar colisionar y provocar un accidente mayor con este carro blanco. Hacen una maniobra, uno frena, otro hace una maniobra y lo que hace es que se voltea y otro frena que se dobló prácticamente. ¡Guau! Pero increíble. Esto es como sacado de una película. Esa persona estaba, para mí, estaba aprendiendo a tomar el volante, aprendiendo a manejar. Como cuando tú le estás dando palante y para atrás, que no sabes. Así estaba esa persona. Bueno, mi gente, recuerden siempre visitar nuestra página José Alcantara Jochi, la que te trae los mejores contenidos. Ya sea de noticias, farándulas, chisme o lo que sea, algo que te haga sentir bien. Porque nosotros lo que nos interesa es que tú te sientas cómodo mirando nuestros contenidos. Recuerda siempre comentar y seguirnos, decirle a tus familiares y amigos que también nos siga, mi gente. José Alcantara Jochi y visita la página JochiTeInforma.com ¡Gracias!